Música Si vienes que te marcaste amorcito de mi vida Te fuiste y me dejaste llorando por tu amor Decías que te marchabas, que pronto volverías Mas todo era mentira, jamás regresaría Aquella noche triste que me quedé llorando Sentía que no era el mismo, me faltaba tu amor Jamás me imaginaba que fueras a dejarme Tal vez porque soy pobre, pero eso no es razón Pero si tú algún día decides regresar Acuérdate chiquilla que te portaste mal Mejor ya no regreses, porque ya no te quiero Que un corazón sincero, que ocupa tu lugar Y mira nomás tú me traes chiquilla Llorando por tu amor, mi hija Y el calico mala Aquella noche triste que me quedé llorando Sentía que no era el mismo, me faltaba tu amor Jamás me imaginaba que fueras a dejarme Tal vez porque soy pobre, pero eso no es razón Pero si tú algún día decides regresar Acuérdate chiquilla que te portaste mal Mejor ya no regreses, porque ya no te quiero Que un corazón sincero, que ocupa tu lugar Música 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 Gracias por ver el video